En el año 91 se hizo un censo sobre el tema de las ruinas industriales y se detectaron en el área metropolitana de Bilbao 158 complejos industriales en ruinas que suponían un total de 150 hectáreas de terreno industrial. Pero aparte de estas 150 hectáreas, había otras 300 hectáreas industriales que estaban en proceso de recalificación, de reconversión inicial. Por lo tanto, aquí podemos ver el capitalismo como funciona como una especie de plaga de las costas ¿Las costas se dice en castellano? Claro que sí. Que llegan a un espacio, a un territorio, lo devoran y cuando ya no pueden sacar nada más, se van a otro sitio. Entonces eso es un buen ejemplo. Ahí podemos sacar la idea de la obsolescencia programada del paisaje. Bueno, ahí ya. Bueno, podemos intuir en ese sentido que este impacto que tuvo en el ámbito urbano también se tradujo en un impacto a nivel espacial, a nivel mundial. Un impacto que se tradujo en la creación de nuevos centros útiles para la norma de acumulación de capital, los centros financieros, los centros de las ciudades, que desplazan de las ciudades las formas productivas anteriores, propias de la ciudad industrial, pero también la vida comunitaria que tenían estos centros, estas ciudades. En algunos casos lo que hacen es desplazar para que surja el centro, en otros casos lo que hacen es crear áreas de nueva centralidad. Es decir, directamente hacen emerger toda la nada espacios nuevos. Espacios que llevan a la sustitución de lo que antes eran espacios de servicios públicos sociales por infraestructuras públicas productivas. Es decir, por algo que sea rentable para la propia ciudad. Y por tanto, el espacio público, digamos, que se pone al servicio de los beneficios económicos privados. Esto nos lleva a pensar que esta nueva ciudad, que tenga todos estos cambios, requiere de una nueva forma de gobernabilidad. Es decir, es una ciudad donde se recuperan las relaciones sociales y económicas y por tanto, los intereses que se tiene sobre la propia ciudad cambian. Por tanto, se necesita gestionar de forma diferente estos intereses. Es lo que digamos, la idea de pasar del espacio en sí, es decir, del espacio físico al espacio para sí. O sea, el espacio entendido como la toma de conciencia de un espacio, la elaboración de estrategias para cumplir objetivos y poder desarrollarse. En el caso de Bilbao, el paso del espacio en sí al espacio para sí se llevó a cabo bastante tarde. De hecho, ayer también lo comentó UNAI y luego en las preguntas salió que no son estacionales de los 80 que se habla de una tercialización de la economía. Y no solo eso, sino que no se habla de ciudad de servicios, sino una ciudad de provisión de servicios industriales. Es como que cuesta el deshacer de este imaginario de la ciudad industrial y recomponerse. Sin embargo, es un proceso que una vez arrancó y gran parte de esa responsabilidad, aparte de la idea de modelo Wonger, de cómo se convierte en un símbolo que deja que la gente se olvide del pasado industrial y se animen, se suman al barco de este nuevo Bilbao bonito y bonito para pasear, para vivir es otra cosa, pero para pasear por lo menos es muy bonito. Por tanto, Bilbao tiene que reimaginar y reorganizar. Si la ciudad en el estado de bienestar adoptaba formas de gobierno gerenciales o asistenciales, es decir, redistribución de rentas y de bienes y servicios, en el nuevo contexto como esto no es rentable, en el nuevo contexto de neoliberalismo, la ciudad lo que hace es adoptar formas empresariales. Entonces, teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, es decir, que la ciudad tiene que emerger ante la ciudadanía de esta donación como un actor político y social a nivel internacional y que no tiene capacidad recaudativa, ¿qué tiene que hacer la ciudad? Atraer inversión, ¿sí? Atraer inversión. Y, por tanto, su gestión va a ser más una gestión orientada a crear un buen clima para los negocios que a realmente crear un estado, una situación social, un bienestar, ¿se dice en castellano? Sí, un bienestar social adecuado, ¿vale? Entonces, en ese sentido podemos hablar de la forma de gobierno ha llevado a lo que se ha llamado la ciudad empresarial. ¿Qué es la ciudad empresarial? ¿O qué se define? Se define como una ciudad gestionada a través de un partenariado público-privado, en el caso de Bilbao es bastante evidente, ¿no? Todas las relaciones, ya empezando, aunque no tenga capacidad ejecutiva, pero el papel de Bilbao Metropolitreita, ¿no? Que es empresas privadas que redactan hacia dónde tiene que ir la ciudad, ¿no? Un carácter especulativo de este partenariado, es decir, eso suele traducirse en que lo público asume el riesgo y lo privado recoge los beneficios, la idea esta de la maquinaria, el crecimiento económico de las ciudades. El tercero es que lleva a cabo una política centrada en el lugar y no en el territorio, eso quiere decir en la creación especulativa de lugares y no en la gestión de la mejora del territorio. Y, por último, en la cuestión de la competitividad interurbana, en el sentido en el que la ciudad, para poder reinventarse, para poder resurgir de las líneas industriales, necesita venderse, atraer inversión, tiene que llevar a cabo mecanismos de marketing urbano. Atracción de inversores tanto públicos como privados, ¿vale? Porque a veces se olvida la parte de la atracción de los inversores públicos, pero también existen. Y, bueno, en el caso, por ejemplo, de los fondos que vienen de la Unión Europea, casi todos se acaban dando no en base a programas de mejora socioeconómica de la ciudad, sino en base a proyectos de querer urbanístico. Esta competitividad interurbana supone, por un lado, que la política local queda muy condicionada por esta necesidad de estar en el mapa, por seguir las cautas que se te marcan desde fuera, pero también, en consecuencia de eso, ponen a la ciudad en una especie de vulnerabilidad, una necesidad de flexibilidad para adaptarse constantemente a lo que los mercados, los inversores le exigen como ciudad. Las ciudades, por tanto, tienen que ser vendibles y tienen que ser vendidas. Y para ser vendibles y vendibles tienen que ser atractivas, tienen que ser bonitas, tienen que atraer tanto para producir como para el consumo, para reproducirse, para que sean tenis en un lugar bonito. ¿Qué han hecho esas ciudades para cumplir todo esto? Planes de regeneración, que se han basado en planeamientos estratégicos y operaciones urbanísticas. No voy a entrar en eso porque dentro hay en UNAI y así podemos tirar para adelante, pero en cualquier caso sí que es la idea de intervenciones puntuales y a corto plazo. Es decir, intervenciones que van a solucionar problemas específicos y concretos y que no llevan la generación de herramientas para una sostenibilidad de la ciudad en términos económicos como físicos como sociales. Por tanto, nos encontramos ante una planificación estratégica dirigida por beneficios económicos donde la ciudadanía cada vez, por razones obvias, queda más alejada de estas decisiones, de estos planeamientos y también sus intereses. Es la planificación basada en los espacios de oportunidad. Pero claro, ¿qué oportunidad? Y también en los días, pues también estábamos hablando de qué oportunidad. ¿La oportunidad para la ciudadanía? La oportunidad para el negocio. Aparte que la propia palabra de oportunidad a mí me sugiere el tema del oportunismo, que viene de ahí. El oportunismo es la idea de corto plazo, de lo que es inmediato, y además el tema de que sea vendible, que sea algo... En cualquier caso se aleja mucho de lo que tendría que ser un modelo de ciudad sostenible. ¿Cuál es la otra parte de este modelo urbano? Hemos visto la regeneración urbana, vamos a hablar del tema del gobierno. Hemos visto que para que se... Bueno, hemos visto hasta ahora para que se gobernaba, vamos a ver ahora un poco quién gobierna. Si vemos que es una ciudad mucho más compleja, donde las relaciones físicas, económicas y sociales son más complejas, pues nos podemos imaginar que el gobierno también será más complejo. ¿Cuatro características de este nuevo gobierno? ¿El gobierno no conviene en castellano? Sí. Estaba viendo las caras. Sí. Es que me piden el EGA, pero nadie me pide que demuestre nada de castellano, y en cualquier caso, patata, o sea que... Bueno, no sale la lectura. Vale. Este nuevo gobierno. Vale, hay cuatro características. La primera es una preocupación por el crecimiento, más que por la redistribución de bienes y servicios, como hemos comentado. La segunda es la cuestión de la competitividad de tierra urbana, entre las muchas veces que también hemos comentado, también de flexibilidad y demás. La tercera es la creación de nuevos espacios. Creación de nuevos espacios que entran en la lógica del marketing, es decir, la creación de una imagen que sea capaz de motivar tanto a la ciudadanía a nivel de legitimación como a los inversores. Entonces, esto es el poder de la belleza, ¿no? Es decir, crean una ciudad muy bonita, y entonces todos estamos muy contentos porque podemos pasear por ella, ¿no? Y bajo estos discursos que en los barrios, queramos o no queramos, ah, no, porque la gente de los barrios dice, ¡jo, qué bonito está Bilbao! Se esconde la parte perversa, que es la parte de esa esperanza que tiene todo el mundo de que esa belleza se acaba contagiando a los barrios. Entonces, eso es la parte más, eso, acá, marquia bélica, ¿no?, de la belleza del centro. Pero, sin embargo, después de tantos años, podemos ver que este contagio nos ha dado. Se ha podido dar algunas cositas para tranquilizar a los movimientos vecinales, pero lo que sí que se ha contagiado, lo único es, por ejemplo, el aumento del precio de la vivienda. Es algo que ha ido, como aumenta el precio de la vivienda en el centro, necesita que el suelo siga aumentando de valor, entonces, este se va, es la técnica de capitalismo, expandirse. O sea, en ese sentido también, o sea, es el único contagio que ha tenido la belleza de la ciudad. Entonces, tenemos esta parte del marketing como delegitimación del proyecto, pero cuando esto no funciona, luego se entran estrategias de control. Si la belleza no funciona, vamos al control. En este sentido, por ejemplo, en el que se dio la ordenanza del espacio público que se ha aprobado hace relativamente un poco. La cuarta característica de este nuevo gobierno es el proceso de desdemocratización que lleva consigo. Es decir, estamos por un lado ante una realidad donde hay un rescalamiento y donde realmente las políticas locales están sumisas a la política económica global y por otro lado, además, a nivel local, se trata de partenariados público-privados donde las empresas tienen un papel importante, esto, el efecto inmediato es una disminución de la calidad de la democracia. Y se puede, en ese sentido, hablar de la privatización de la gobernabilidad. Es verdad, hay mucha gente que se está llevando a cabo muchos procesos participativos y demás, pero ese maquillaje participativo corresponde más a la idea del city marketing, a la idea del marketing urbano, de crear esta imagen, que no a una voluntad real de abrir los espacios de decisión a la ciudadanía. Y, por último, en este sentido, podríamos hablar de que estamos ante, más allá de un gobierno local, podemos estar hablando de un régimen urbano, entendido como que lo que gobierna la ciudad es una élite plural de relaciones, tanto formales como informales, entre lo público y lo privado. Y, bueno, ahí está el momento, porque lo tienen 30, pero luego también está el tema de Bilbao Ría 2000, en el sentido de que toda la parte importante de la ciudad se deja en manos de una empresa pública que no es única del propio gobierno municipal. Conclusión, ahí viene la frase grande, Azcuna no manda tanto. ¿No? Podemos decir eso. Lo que sí que tiene Azcuna, y lo que sí que tiene es peligroso, peligroso, sí, es que en Bilbao se da una combinación perfecta entre esta gestión moderna, tecnocrática, con las formas cifistas de Azcuna. Entonces, se da la combinación perfecta, a nivel económico y a nivel de control político. Entonces, en este sentido, más que hablar del espacio para sí, podíamos hablar del espacio para la burguesía en sí. Eso no es bien aprovechado yo, pero es bonito. Vale, acabamos. Bueno, aquí había hecho otro gráfico, que sí se ve, porque esto sí queréis, y luego podemos mirar, que son esas estrategias de marketing en que se traducen, en que se traducen, en que se traducen, en que se traducen, en que se traducen narrativas, qué actores se componen para el modelo urbano y las prácticas que se llevan. Necesidad de crecimiento, competitividad urbana, el dúo de Bilbao, el tema de la oportunidad, actores, gobierno vasco, diputación, ayuntamiento, el orden de 2000, luego las consultorías. Bueno, Anders E. Construzky, por ejemplo, es quien firma el plan estratégico, no lo firma ni el ayuntamiento, ni el gobierno vasco, que se ha firmado con una empresa privada. Luego las prácticas, están en marketing urbano, luego en el extranjero y demás. Vale, por último, y acabando los retos para el futuro, igual esto podemos estar más en el debate, el momento de crisis, es decir, el modelo se ha agotado, si estamos hablando de un modelo que necesita de vender el suelo, primero, en el baño ya no hay más suelo, el suelo que hay no vale lo mismo, entonces, esta lógica del contagio, de que crezca el centro y luego se va a ir contagiando, si el centro ya no hay más para sacar, a los barrios ya no va a llegar, desde luego que nada. La idea de que no queremos pasear más, queremos vivir, luego la oportunidad que da, en este momento de crisis, se habla el debate sobre el plan de la producción urbana, en la idea de que las áreas de oportunidad, que dejen de ser para las empresas, que pasen las áreas de oportunidad para los barrios, la importancia de la participación real, real, o sea, con procesos participativos, profundos, de medio y largo plazo, donde se garantice la pluralidad de los diferentes actores, y por último, siento que esta parte sea así, pero podemos luego ver en el debate, la importancia de la movilización en los barrios, ayer también se habló de la importancia de que los barrios tomen poder en la ciudad, encima de la autogestión, y esta participación, esta movilización en los barrios, tanto a nivel, yo creo que ahí es importante, y durante años he defendido una cosa opuesta, pero también hay, también hay un proceso mío, que es el que se tiene, que no se puede renunciar a la situación institucional, no se puede, o sea, que sea solo maquillaje, se tiene que estar, se tiene que estar peleando allí, sin renunciar a la movilización propia de los grupos vecinales, de presión, y toda la repertoria de acciones que todos conocéis, porque sois ello, pues hasta aquí, espero no haber dado mucho la enchapa, sé que ha sido un reclave muy de clase, pero bueno, luego podemos hablar de cotillos en base a todo esto. Gracias. Aplausos. Gracias.